Música Acabo de llegar a Guinea por segunda vez. ¿Quién me lo iba a decir a mí que iba a estar aquí en Bata? Perquita de este mar inmenso que baña y llena de vida y de fuerza a este pueblo. Con un día de sol espléndido y de luz, poco habitual en este tiempo de lluvias en el que estamos aquí en este país. Así que voy a disfrutar de las flores, de la naturaleza, de la vida. Voy a disfrutar de las gentes, voy a ir por los poblados. Voy a empaparme de la cultura, de las costumbres, de las tradiciones y de la vida de este pueblo. Y por supuesto voy a compartir con ellos su vida y su fe. Vamos a rezar juntos y a dar gracias a Dios por este encuentro que nos vuelve a regalar. En Micaosi se respira la paz y se disfruta la alegría de la vida. Aquí está la capilla de San Alberto Magno de Micaosi. Las casitas adornadas con sus flores. Casitas hechas de barro y la ropa tendida al sol. Y aquí está la pequeña huertita con las habas, los repollos frondosos. La vida comienza muy temprano en el poblado. Mujeres y hombres muy de mañana van al campo para realizar las labores cotidianas. Mujeres y hombres muy de mañana van al campo para realizar las labores cotidianas. Están trabajando durante todo el día en el campo. ¡Buenos días! ¡Buenos días mamá! ¡Ajá! ¿Cómo estamos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cansada! ¡Está cansada! ¡Ano yo no me guaran. ¡Ano yo no me guaran! ¡Ah no yo no me guaran! ¡Sí, claro! ¡Descansando un poquito! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Que Dios le bendiga! ¡Muy bien! ¡Esta mujer viene de su finca! ¡Sí! ¡Con el encue a la espalda! ¡Con el encue a la espalda! ¡Con la encue a la espalda! ¡Con la encue a la espalda! ¡Ha trabajado mucho hoy! ¡Mucho! ¡Vue a plantar! ¡Fue a plantar! ¡Sí! ¡A plantar! ¡Sí, a plantar! ¡Muy bien! ¡Que Dios le dé buena cosecha! ¡Gracias! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Buenos días! Esto es chapear. ¡Sí! Arrancar la hierba. ¡Ajá! Los animales pastan y deambulan libremente por las calles del poblado. ¡Mucho! 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 Y los niños... Los niños son la alegría de la vida. ¡Mucho! ¡Chu-me-chu! ¡Mucho! ¡Estás pequeña y hasta de amar! ¡Mucho! ¡Mucho! ¿Dónde vas con tu hermanita? ¿Cómo te llamas? Muy bien. ¿Y tu hermanita? Graciosa. ¡Qué nombre más bonito! ¿Tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Rosana. ¿Y tú? Mirenla, pequeñita. La imaginación y la creatividad de los niños no sabemos a dónde puede llegar. A falta de otros recursos, ellos construyen sus propios juguetes y ellos se las ingenian con sus manos y con su inteligencia para tratar de buscar también su propio sustento. Ismael Martín. Ismael. Y esa es tu escopeta, ¿no? Sí. ¿Pero la utilizas para espantar los pájaros? Sí. ¿Y para matarlos también? Sí. A ver, a ver cómo dispara. Madre mía, qué fuerza, ¿eh? Sí. Sin niños, ¿qué sería de este mundo? Vuela, 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 vuela la paloma de la paz. Este es el coro de mis niños de Nikaoshi. El coro de los niños de Nikaoshi. Vuela, 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 vuela. Ya hemos llegado a la fuente donde se viene a buscar el agua para beber y para cocinar. Yo también voy a beber agua. A ver, ¿me dejáis a mí beber agua? A ver, también a mí. Yo voy a beber agua. A ver. Yo también bebo el agua. Que nos aproveche. Después de beber el agua todos juntos en la fuente, con esa energía que caracteriza a estos niños, salen corriendo por el sendero hacia el río donde van a bañarse. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a correr! ¡Uno llamo! ¡Chintura, chintura, chintura! Después del baño volvemos al poblado. Hacemos un alto en el camino para rezar por el hermano catequista. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues que papá Dios le tenga en el cielo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estos niños son inalzables. Y tras hacerme una demostración de sus energías, de sus habilidades, jugando a piruetas al viento, regresamos de nuevo al poblado. Aquí estoy, al lado de mi casita de Micaosi y de la iglesia de San Alberto Magno, con estos niños que han estado jugando conmigo toda la mañana. Yo también quiero que ellos jueguen y me gustaría que tuvierais cada uno un coche, pero no tengo nada más que uno. Bueno, entonces este cochecito se lo voy a dar a Metodio, pero para que le dejes jugar a todos con él. ¿De acuerdo, Metodio? Y esta muñequita que me dio Lucía se la voy a dar a Pilar, también para que juguéis las niñas con ella. Todas las niñas vais a jugar con la muñeca y todos los niños vais a jugar con el cochecito. ¿De acuerdo, Metodio? Bueno, muy bien, pues espero que disfrutéis mucho y que gocéis con vuestros juguetitos. ¡Sí! Así que vamos a soñar. ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos a soñar! ¡Mundo de amor! ¡Mundo de paz! Y a los pequeñitos, ¿no le echáis a los pequeñitos? ¡A los pequeñitos! ¡No! ¡A los pequeñitos! ¡No ves! ¡Ah! ¿Qué tú haces? ¡A el bebé! ¡Y a los de ahí! ¡A la malicosa! Después de compartir los juegos durante el día, al atardecer, ya casi noche, un grupo de niños vino a visitarme. ¡Patreoncio! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Muy buenas! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Bien! Mira, ¿y qué traéis ahí? Carne del bosque. ¡Carne del bosque! ¿Y qué carne es? ¿Qué animalito es? ¡Cabra montés! ¡Cabra montés! ¿Y qué vais a hacer con esta carne? ¡Vamos a venderla por la calle! ¡Ah! ¿Y la van a comprar? ¡Sí! ¡Sí! Porque es muy buena, ¿eh? ¡La han comprado también! ¡Mira! ¡Eh! Tiene muy, muy buena pinta esta carne, ¿verdad? ¿A cuánto vendéis cada trocito de carne? Cada trocito de carne vendemos 500 francos. ¡500 francos! A ver, que yo voy a acercarlo allí para que todo el mundo vea. Vea la carne de cabra. Bueno, pues, que... ¿Puedes con ella? ¡Qué campeón! Bueno, pues, que la vendáis toda. Que tengáis mucha suerte. Yo no os la puedo comprar porque aquí no tengo para cocinar. ¿Eh? Pero os voy a dar 500 francos, ¿eh? Como si os la hubiera comprado. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues, gracias, ¿eh? Gracias. Adiós. Adiós. Nos vemos. Adiós. Adiós. Aquí va. Aquí va. Aquí va. Adiós. 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 Adiós.